Y el escenario de Caracas, por cierto, es posible, es válido, porque definitivamente los chavistas estaban viendo un reportaje como está llena de basura Caracas. No pueden con Caracas, no pueden con Venezuela, no pueden con Miraflores. Hasta los alrededores de Miraflores están feos ahí en la avenida Urdaneta de Caracas. Pero no les quería hablar de eso, les quería hablar de otra cosa. Hemos visto una suerte de celebración, de alegría, de parte de los sectores que están alrededor de Juan Guaidó. ¿Alegría de qué, señor? ¿De qué están felices? O sea, han hecho una fiesta, porque Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, reeditó las sanciones. Continuó la política o el concepto que a nivel internacional tiene el gobierno de los Estados Unidos sobre la dictadura de Nicolás Maduro, sobre el régimen de Nicolás Maduro. Se han hecho una fiesta. Pero, señores, ustedes han visto a Venezuela. Y esa pregunta se la hago no solamente a los que están en Venezuela o a los que hablan de Venezuela. Ustedes han recorrido Venezuela. Ustedes saben lo que es, por ejemplo, echar gasolina en Venezuela. Ustedes saben lo que son los apagones constantes, el problema eléctrico en Venezuela. Ustedes saben el problema constante, permanente de la basura. Estábamos hablando del tema de Caracas. El tema de la inseguridad, los cobradores de vacunas, las extorsiones, la presencia de la guerrilla en las fronteras, la persecución de los organismos represivos en contra de los medios de comunicación o quienes tratan de comunicar o decir algo. Ustedes saben que en Venezuela hay más de 308 presos políticos. Ustedes saben en Venezuela lo que cuesta un kilo de carne, lo que cuesta un kilo de pollo. ¿Cuántos hogares en Venezuela pueden tener las tres papas? Comer tres veces. ¿Cuántos en Venezuela son reprimidos, maltratados y no hacen alaracas como algunos diputados del 2015 porque ahora salen enfrentándose a la guardia y pegan un grito? ¡Ven a ti qué te pasa! Y tal. Y creen que con eso nos van a convencer de estos años de ausencia, de carencia, de errores tras errores. ¿Cuál es la fiesta? Que Biden, o sea, cargan una alaraca por, y Juan Guaidó, por el reconocimiento. No quieren entender. No quieren entender a la gente. No quieren entender al pueblo. No quieren entender qué es lo que pasa. El problema no es de reconocimiento, Juan Guaidó. Aquí el único que no se ha reconocido eres tú. El único que no se reconoce eres tú. La gente te creyó. La gente te acompañó. La gente salió a los llamados. ¿Y qué pasó? ¿Qué ha pasado ya en este tu tercer año? ¿Estamos mejor o estamos peor? El problema no es de reconocimiento. Entonces, me reconoce. Mira, porque me reconocen. Más de cincuenta y pico de naciones, cincuenta y dos. El problema no es de reconocimiento internacional. Guaidó, te lo digo de corazón. El problema es de reconocimiento interno. El problema es que te reconozcan los venezolanos. Los venezolanos reconocen qué es, qué hace, y cuál es el desastre de Nicolás. Los venezolanos están claros en eso, del chavismo en general. Ahora, tú te has preguntado por qué antes llenabas calles y ahora no llenas el confesionario de una iglesia. O sea, el problema, señores, de la mesa de la unidad de G4 no es un problema de unidad. No me sigan hablando de la bendita unidad. El problema no es de unidad de las mafias de los partidos, porque en eso se han convertido. El problema es de reconocimiento de la gente. ¿Por qué la gente no reacciona? ¿Por qué la gente no actúa? Porque la gente dejó de creerles. Porque la gente no lo sigue. Porque la gente no les para bolas. Ese que es el problema. El problema no es que te reconozca Nueva Zelanda, la Conchinchina, Estados Unidos, etc. El problema es que la gente en la calle, un gobierno de Internet, dice la gente, un gobierno que no existe, un gobierno que no es capaz de mover la hoja de un árbol dentro del país y que no pasa nada. Y pasan los días y van y vienen y la gente sigue con la misma angustia, con el mismo desastre, cada vez peor. ¿Cuántos de los líderes de la mesa de la unidad padecen o sufren como sufre el venezolano de aquí? Ese es el pequeño problema. El problema no es de reconocimiento. El problema no es de unidad. Y siempre se lo digo a mi amigo, por cierto, Carlos Alaimo, el problema no es de unidad, chicos. Se pueden unir todos y igual la gente no les va a parar bolas. Porque la gente no siente que ellos interpretan los problemas, ni le buscan solución, ni han hecho los sacrificios que quienes quieran dirigir un país deben hacer. Ese es el pequeño detalle que se les pasa a esta gente. No es un problema de reconocimiento e, insisto, no es un problema de unidad. Siguen equivocados. Siguen sin entender lo que pasa en Venezuela. El problema es cómo los educadores no tienen seguridad. Si están enfermos, tienen que ir a un hospital público porque dejaron de tener seguro. El sisme ese les dio un... Eso fue un sismo lo que pasó con la seguridad de los docentes. El problema es cómo están nuestros hospitales, cuánto ganan nuestros médicos, nuestras enfermeras. Muchos siguen muriendo por el coronavirus. Cuánto ganan los educadores. No da para vivir. El problema es cuánto se tarda en aprovisionarse de combustible, a pesar de toda la laraca que arman y dicen. El problema no es de reconocimiento. El problema es de acercamiento, de solución, de empatía. Que la gente sienta que realmente ustedes los interpretan y sientan y padecen. La gente no los ve a ustedes. Ustedes no pueden entender lo que no sufren, lo que no han vivido. El problema no es que un guardia no me dejó pasar o me atropelló. No, no. Ustedes se quejan de los atropellos que les comete a ustedes la guardia. Pero todos los días la guardia, la policía, los organismos de seguridad amedrentan, atropellan, abusan de la gente. El problema es de los comerciantes y de los empresarios que no hayan dónde meter la cabeza. Porque los números no dan y cada vez hay más impuestos. No es un problema de reconocimiento. Se lo digo de corazón porque vamos ya para el tercer año de un interinato que solo existe en el papel. Que está reconocido por el exterior, pero a lo interior no mueve la hoja de un árbol. Y eso no es lo que los venezolanos queremos. La gente, hay que revivirle la esperanza, la fe a la gente. Y eso se hace con resultados, con logros. Más que con palabras, más que con ruedas de prensa y anuncios. Después de que, oye, qué alegría les dio cuando Biden les envió a Antonio Blinken a que los, Anthony Blinken para que los atendiera. Pero váyase, por ejemplo, visiten el barrio El Último Peo en Maracaibo, así se llama. O vayan a la zona pobre del Táchira para que vean ustedes cómo hay una trocha. Y están, una trocha que va a Colombia y la gente va y viene. Y están haciendo una estación de gasolina ahí en Colombia. ¿Y quién está haciendo esa estación de gasolina? Por mencionar solamente dos casos.